¡Hola! Bienvenidos a la sede virtual de la Cámara de Comercio de Cali, un espacio virtual construido para ti y que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en el que puedes consultar información, agendar citas para asesoramiento jurídico en registros públicos y llevar a cabo todos los plámites que se adelantan en las sedes físicas de la Cámara de Comercio de Cali, de manera segura y amiga. Por medio de esta plataforma tienes la posibilidad de adquirir certificados que cuentan con la misma seguridad y validez jurídica que los certificados expedidos en la sede, ahorrándote tiempo y dinero en desplazamientos. Además y de forma inmediata puedes adelantar la renovación de tu registro, diligenciar el formulario, firmar de manera electrónica, pagar y descargar el documento, todo desde la comunidad de tu hogar o de tu oficina, de manera fácil y segura. También te permite consultar en tiempo real, el estado del trámite que estés adelantando, el historial de la empresa o expediente, formatos o incluso validar el nombre para el registro de una empresa. Asimismo y pensando en tu comodidad, habilitamos una opción para matricular o constituir una empresa o sociedad en 7 simples pasos. Y aunque algunas gestiones debas hacerlas en otras entidades como la alcaldía, la gobernación o el INVIMA, desde nuestra sede virtual te puedes conectar con ellos para conocer los pasos a seguir, sin abandonar la plataforma. También en la plataforma de la sede virtual se pueden adelantar trámites para solicitar actualización de datos o inscripción de actos en el registro mercantil WESAL y solicitar la inscripción o renovación de registros como el registro único de proponentes, el registro nacional de turismo y el registro único nacional de entidades operadoras del INVIMA. Para que estés al tanto de los valores, hay una opción en la que encuentras las tarifas vigentes del año en curso establecidas por el Gobierno Nacional. Está habilitada la opción de agendar una cita virtual para tener asesoría personalizada en aspectos relacionados con los registros públicos en los que necesites soporte de un especialista. Puedes seleccionar el día y la hora en que esté disponible y que se ajuste a tu tiempo, diligenciando la información mínima para lograr optimizar el tiempo de la consulta. Si tienes dudas frente a los trámites en nuestra sede virtual, puedes utilizar el chat de la página web o llamar a nuestro call center 886-1306. En la Cámara de Comercio de Cali estamos comprometidos para que puedas usar nuestros servicios de manera fácil, rápida y segura, por eso trabajamos día a día para que estés un paso más cerca de cumplir tu tiempo.